Tu, tu, que has perdido la esperanza de encontrar El camino que te debe de guiar Otra vez a mi Yo, orgulloso como pocos pueden ser Obstinado sin querer ver la verdad Me alejo de ti Y es que creo que no queda nada ya De la historia que regamos con dolor De las miles de canciones De ese sonido mágico Que nada puede hacer por nuestro amor Sí, el ladrón que robó nuestra ilusión Fue el tiempo y la promesa que olvidé De cuidar de ti Sí, el ladrón que robó nuestra ilusión Fue el tiempo y la promesa que olvidé De cuidar de ti Y es que creo que no queda nada ya De la historia que regamos con dolor De las miles de canciones De ese sonido mágico Que nada puede hacer por nuestro amor De ese sonido mágico De ese sonido mágico Que nada puede hacer por nuestro amor